Música Sí, las comunidades afectadas ahí por el basurero son el resguardo Munchique Los Tigres, Nazaquí Huete Chavo, cabildo urbano y el cabildo de canoas y la población urbana. Música El basurero Quitapereza está ubicado, como su nombre lo dice, en la vereda Quitapereza, a escasos cinco minutos del casco urbano. Música Nos encontramos con el señor Henry, quien nos contó del trabajo comunitario en defensa del territorio ancestral, el agua, la vida y el medio ambiente que la veeduría ciudadana y las comunidades indígenas en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, han llevado a cabo. Cuentan los mayores que ellos era como un territorio comunitario, que ellos allá pastoreaban el ganado, iban, sembraban, hacían siembro de piña, que iban a, allá se iban a bañar también en esas fuentes de agua, iban a, pescaban peces también allá, pero después de la presencia de ese basurero, todo se acabó. La defensa del territorio adelantada por las comunidades, junto con la veeduría ciudadana, afectados y víctimas del basurero Quitapereza, les ha traído serias amenazas a la seguridad y a la vida, desde señalamientos por parte de las autoridades del municipio, hasta la desaparición de un miembro de su equipo. Sí, el patrón de amenazas es que primero, al comienzo, es como muy suave, decimos, ¿no? Entonces, de parte de la administración municipal, de los diferentes alcaldes, siempre para poder callar a la comunidad, les dice que son terroristas, que son invasores. En el 2014, una de las amenazas concretas fue una llamada o un mensaje de texto al gobernador del cabildo urbano, tratándonos que nos declaraban objetivo militar con nombres propios. Después, ellos trataron con grupos armados de señalarnos a personas para que nos llamaran la atención, nos desaparecieran, para que, mejor dicho, nos siguiéramos en el proceso. Fue como una estrategia que dejaron un poco la de las amenazas y se fueron, fue a la parte, como de judicializarnos a ver si de esa manera nos podían parar el trabajo que nosotros hacíamos de veeduría ciudadana. Y es ahí donde la empresa, en Quilichao, y la administración municipal, en concordancia con la fiscalía, hacen un montaje, hacen un proceso, pero sindicando a los que participamos en las audiencias públicas, a los que damos la cara, como eso no les funcionó, nosotros seguimos. Entonces, ahora surgen nuevos planes para impedir, pero ya violentos, para impedir que nosotros sigamos ejerciendo. Para sorpresa nuestra, pues a un joven que él era el que prácticamente hacía el oficio en la parte de manejo de computador y también firmaba las denuncias, en enero 4 de este año lo desaparecen en Santander de Quilichao. De parte de los que tienen intereses en ese basurero se han reunido y pretenden por vías violentas atentar contra las personas que seguimos al frente de este proceso. El basurero se abre en los años 80. Con el paso del tiempo, la comunidad fue encontrando que no se cumplían con las normas ambientales y que el lugar elegido por el municipio no era el más apto. No importó por 35 años. En el año 2015, la veeduría ciudadana demostró la contaminación de arroyos, ríos y cultivos producto de elixiviados y vertimiento de aguas contaminadas, lo que conllevó a que finalmente se diera el cierre. La problemática ambiental desde un comienzo bastante directa sobre toda la población que vive alrededor del basurero porque prácticamente hay casas a escasos 50 metros donde ellos no podían tener cultivos porque la presencia de gallinazos, los malos olores, todos los cultivos que ellos hicieran de fruta o esto, por los excrementos de los gallinazos pues no los podían utilizar, ¿no? Y ahí mismo también el descargue de lisiviados, directamente afectación de los lisiviados a dos importantes fuentes de agua como la quebrada Aguamona, la quebrada Aguascalientes y afectación de una humedad. Y de esa humedad descarga al río Quilichao, que el río Quilichao luego pasa por el centro de la población. Ya ahorita con el cierre, todo el mundo está contento, está agradecido y respira una tranquilidad. Las comunidades reclaman que el lugar donde se encuentra el antiguo basurero sea recuperado para que el municipio cuente con espacios al servicio de la vida. Donde las fuentes de agua no sean contaminadas, los animales tengan refugio y las personas una buena calidad de vida. El resguardo ha planteado que ellos van a entrar a recuperar ese territorio, a proteger esas fuentes de agua. Que se recupere ese como una reserva ecológica para el municipio y ese puede ser el pulmón de aquí de Santander de Quilichao, porque aquí no tenemos bosques cerca, aquí estamos creciendo, pero los bosques no están aquí. Y hacer una reforestación pero nativa, o sea, recuperar el territorio para que vuelva a ser fértil, tanto en aguas, en cuanto al territorio también, para que también la fauna vuelva, porque no le estamos dejando espacio para los animalitos. Entonces, ese es el propósito en conjunto que tiene el resguardo, de recuperar ese territorio para el bienestar de la comunidad, del entorno y también para todo lo que tiene que ver el ecosistema, todo en su conjunto. La veduría ciudadana y su defensa del ambiente y la salud de los quilichagüeños es la clara muestra de la perseverancia, el trabajo y la constancia de las comunidades, que juntas pueden lograr transformar realidades adversas. Saber que estamos aportando algo, que estamos dejando algo bueno para la sociedad y sobre todo ahora donde se ha dañado el planeta y estamos al borde del colapso de este planeta donde vivimos. Entonces, eso es importante que algo estamos aportando y algo muy valioso. Y yo creo que estamos despertando muchos en este país y yo creo que entre todos podemos hacer mucho.